Con 630 casos positivos a la COVID-19 en los últimos 15 días, Pinar del Río vive una compleja situación sanitaria. Actualmente, con una tasa de incidencia de 107,9 por cada 100,000 habitantes, el territorio mantiene abiertos dos eventos institucionales y 102 controles de foco en toda la provincia. Ante ese escenario, el Consejo de Defensa Provincial hizo nuevamente un llamado a la responsabilidad individual y familiar, a la vez que reforzó las acciones de enfrentamiento a la pandemia con la adopción de nuevas medidas que entrarán en vigor a partir del lunes. Entre ellas se encuentra la paralización del transporte público de pasajeros, limitar la movilidad de las personas entre municipios, suspender el funcionamiento de los puntos de embarque y acercar productos de primera necesidad a las comunidades y consejos populares donde no existen puntos de venta. Las principales autoridades de Pinar del Río llamaron a continuar reforzando el servicio de mensajería para el sistema de atención a la familia, las áreas con controles de focos y las zonas en cuarentena. En esta etapa se precisa a las administraciones a potenciar el trabajo a distancia para desconcentrar la carga de personas en los centros laborales. Asimismo, se reforzarán los controles hospitalarios, se prevé incrementar el número de pesquisas y su calidad y se abrirán nuevas capacidades de aislamiento de contactos de casos positivos. Al cierre del día de ayer se encontraban ingresados para vigilancia clínica epidemiológica 477 pacientes, de ellos 118 casos sospechosos y 359 confirmados activos, a la par que se identificaron 600 contactos. Asegurar los servicios a la población y la vitalidad de la economía con el cumplimiento del protocolo establecido es prioridad en este nuevo retroceso en el control de la enfermedad en el que la provincia se convierte en la novena del país en pasar a la etapa epidémica. Desde Pinar del Río, Belquis, Pérez Cruz, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.